Noticias del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos que anunció nuevas medidas contra varias empresas rusas que estarían comerciando petróleo con Corea del Norte a pesar del bloqueo comercial aprobado por la ONU. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas a varias empresas rusas que habrían comerciado con Corea del Norte a pesar del cerco económico en contra de ese país aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las actividades de dos navieras rusas que interfieren con las medidas impuestas por Estados Unidos y que buscan presionar la desnuclearización de la península de Corea provocó que los activos de estas empresas en suelo norteamericano quedaran congelados. No hay duda de que hemos impuesto mayores costos a Rusia, sin embargo la importancia de nuestras acciones y nuestras otras medidas financieras debe medirse en términos de su impacto estratégico. Aunque las actividades malignas de Rusia continúan, sus actividades sin duda han sido controladas por él sabiendo que podemos ejercer un mayor dolor económico utilizando nuestra poderosa gama de autoridades y no dudaremos en hacerlo si su conducta no cambia de manera demostrable y significativa. Durante otro anuncio el Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra otras dos personas y dos compañías quienes trataron de hacerle el quite a los castigos impuestos por Estados Unidos luego de que en el mes de junio fueran sancionadas por supuestas actividades cibernéticas maliciosas relacionadas con el Kremlin. Hay miles de millones de dólares en transacciones que no han ocurrido y que no ocurrirán gracias a las herramientas que el Congreso nos ha otorgado y nuestra capacidad para usarlas para proporcionar influencia diplomática. Eso es, miles de millones de dólares que la máquina de guerra de Putin no obtendrá, que la influencia maligna del Kremlin no se extenderá. Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó que nuevamente Estados Unidos arremete de forma maliciosa y con insinuaciones malvadas, poniendo en peligro el saneamiento de las relaciones entre los dos países.